Música Vamos a iniciar Hacer este increíble casco del Stormtrooper Y es una idea sensacional para un juguete con reciclaje Y obviamente para esto vamos a necesitar dos de estas botellas grandes Mira, dos transparentes No importa porque vamos a utilizar también nuestro papel match Pues manos a la obra Lo primero que vamos a hacer Vamos, si Le vamos a quitar esta parte Toda la base y esta otra Ok De hecho aquí Y pues vamos a cortarle Con mucho cuidado Pues ahora que cortamos esta parte Mira como quedó Vamos a traer esta Y vamos a colocarla acá Para sacar la medida De lo que vamos a necesitar En este caso Vamos a cortar ahí Ok Ok Y vamos a cortar esta parte Toda, toda esta parte Esto se lo vamos a quitar Y pues manos a la obra Vamos a quitar esto primero Ok Ok Y esta También se la vamos a quitar Ok Y bueno Aquí quedó la medida Vamos a cortarle un poquito más Acá Todas las botellas Si tienen una marca Vamos a cortarla por la mitad Siguiendo la marca Pues bien Mira así te va a quedar El envase Ok Y lo que vamos a hacer A medir Si El ancho De nuestra primer corte De nuestra primera botella Y tiene un total de 10 Pues bien Vamos a hacer Un corte de 10 Si pero Exactamente en medio Tiene 15 Vamos a ponerlo en medio Con un 7.5 Aquí Y otro 7.5 Acá Y vamos a cortarle Una pestañita Si Vamos a cortarle Si Un medio centímetro De un corte horizontal Para que se inserte De esta manera Si Y quede exactamente De esta forma Ok Va a quedar Así Entonces Lo que vamos a hacer Lo vamos a pegar Y la vamos a pegar Con un diurex Ok Y de igual manera La otra Se la vamos a sujetar Muy bien Ok No hay problema Esto Ok Porque Vamos a taparlo Ok Vamos a ponerle Bastante diurex Ya le pusimos Suficiente Masking Si En todo lo que es El casco Y ahora El siguiente paso Vamos A quitar Estos orificios Que están aquí Si Si Porque Por ahí Es por donde Vamos a ver Ahora que ya Tenemos estos orificios Vamos a traer La parte Si Inferior De este envase Del que tenía aquí Y vamos A cortar Este circulito Que tiene Alrededor Y ya que te quedó Así También Lo vamos a pegar De este lado Ok Igualmente Con diurex He preparado El pegamento Si 50% Agua Y 50% Pegamento Lo puse En un plato Porque de esta manera Es mucho más fácil Y rápido Realizar El recubrimiento Lo puse Bueno Ya terminamos De forrarlo Todo Completamente Mira como Quedó acá Si Ahora Ahora pues Lo vamos a poner A secar Pues vamos A continuar Ahora que ya Se secó Si Y para tapar Por completo El papel Por si Alguna Manchita Quedó Pues vamos A darle Una Sola Si Pintadita De blanco En todo Lo que es Nuestra Nuestro casco Y obviamente Lo vamos A dejar Secar Pues ya Se secó Si Nuestro casco Y ahora Vamos A continuar Con lo que Más Me gusta Vamos A continuar Con la Decoración Si Y para Esto Vamos A necesitar Una cinta De aislar Pero Primeramente Vamos A marcar El centro De nuestro Casco Si A una altura Más o menos Y vamos A cortarle Checa El corte Si De esta cinta Vamos A cortársela En diagonal Y la vamos Pues a pegar Hasta la orilla Muy bien Ahora La siguiente También La vamos A cortar En diagonal Si Pero Como Nos tiene Que quedar De la misma Medida De la misma Inclinación Pues la vamos A cortar Y aquí Le vamos A hacer La diagonal Para que Nos quede De esta manera Ok Ahora He cortado Si Un par De triángulos Asimétricos Que la punta Va a ir Desde este punto Ok Ahora Vamos A traer Un papel De color Negro Y vamos A cortar Ocho Pedacitos En diagonal De esta Manera Ok Y Vamos A pegarla Vamos A pegar Estos Pedacitos En la misma Dirección Van a quedar De esta Manera Ok No te Preocupes Si los Manchas Con Resistor Porque De todos Modos Debemos Darle Una Capa De Resistor Y Los Vamos A ir Marcando Así Ok De Este Lado Muy Bien Ahora Antes De Pegarlos Le Vamos A hacer Unos Cortes Si Horizontales Con Mucho Cuidado Si Lo Suficientemente Gruesos Del Tamaño Del Gruzor De Nuestro Resorte Ok Ya Quedó Así Ahora Vamos A Tomar Nuestra Tira Que Hicimos Ok Así Como Pegamos Esta También Vamos A Pegar Otra Lateral Ahora Hicimos Otra Similar Como Esta Pero En vez De Flecha Tan Solo Fueron Cuadrados Vamos A Tomar Nuevamente Nuestra Cinta Y Acá Abajo Vamos A Ponerle Una Más Que Vamos A Tomar Dos Tapas Que Las Forre Con Papel Y Les Vamos A Poner Silicón Para Ponerlas Si En Las Laterales Vamos A Tomar Dos Más De Color Blanco Y He Puesto Un Círculo De Papel Negro Y Las Vamos A Pegar De Este Lado La Última Si Es Una Tapa Forrada De Papel Negro Y La Vamos A Poner Acá Ok Ahora Para Terminar Vamos A Traer Nuestro Elástico Pues Listo Mira Hemos Terminado Tu Casco Y Hecho Con Material De Reciclaje Yo Agradezco Mucho Hayas Visto Este Video Y Tú Sabes El Mismo Favor De Siempre Regálame Tu Like Y También Te Invitamos A Esta Increíble Comunidad De Personas Creativas Envíanos Todas Tus Sugerencias Y Comentarios Porque No Sabes Cómo Nos Ayudan A Nosotros Bueno Sin Más Se Despide Tu Amiga Rowe De La Mejor Idea Y Nos Vemos En El Siguiente Video Bye Bye